El gran engaño de las gravel bikes. Hace unos años cuando nació esta nueva modalidad, era una especie de híbrido entre bicicletas de carretera pero que se metían solamente un poquito por tierra. Por eso fueron concebidas para usarse con llantas realmente bastante estrechas. De repente el público empezó a utilizar estas bicicletas con ruedas más anchas y ahora había un problema porque realmente no cabían los neumáticos dentro de estas horquillas en ruedas de 700c que son las que realmente mejor van. ¿Cuál era el problema? Que ya hacer nuevos cuadros tenía un coste muy muy grande porque hacer un nuevo cuadro los moldes pueden ser más de 100.000 euros. ¿Y cuál es la solución para no tener que hacer moldes nuevos y rentabilizar estos moldes? Pues decirle a la gente que las ruedas 650B son buenas para gravel bike hasta que dé tiempo de hacer moldes con horquillas más anchas. Por eso por lo que hasta hace un par de años se nos vendían bicis con 650B.